Ya sé que voy a llorar, que me voy a quejar, que me voy a reír Sé que en la oscuridad no se puede ver nada si tú no estás aquí Ya sé que voy a llorar, que me voy a quejar, que me voy a reír Sé que en la oscuridad no se puede ver nada si tú no estás aquí Duró dos segundos, era tarde, se me quemó por dentro El alma y el cuerpo, la sangre estirviendo Duró dos segundos, era tarde, se me quemó por dentro El alma y el cuerpo, la sangre estirviendo Me quemó por dentro El alma y el cuerpo, la sangre estirviendo Y yo, no puedo estar más así Y yo, no puedo estar más así Sin alma y el cuerpo, me quemó por dentro Me quemó por dentro Me quemó por dentro Me quemó por dentro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!